Este es un breve informativo de Noticias 12. Diplomático Arturo Macfields emite críticas al gobierno de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos. Cepal preocupada por altos índices de pobreza y pobreza extrema en la región. Cruz Roja Nicaragüense en preparativos para brindar atención en el Plan Verano 2022. Miembros de las iglesias evangélicas preocupados ante la descomposición social que ha ocasionado que violencia intrafamiliar continúe incrementando. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.